¡Añáseo! Esta noche es Nochebuena y mañana Navidad. No, no estoy cantando. De hecho, canto fatal. Sinceramente, en Corea la Navidad no es un evento tan grande o familiar como en otros países, pero quería aprovechar este día para explicaros cómo felicitar la Navidad en Coreano. Hay dos maneras de decirlo. La fácil viene del inglés. Merry Christmas. Merry viene de Merry, que es como alegre o feliz. Christmas viene de la misma palabra Christmas, que es Navidad en inglés. Merry Christmas. La otra manera ya es un poco más complicada, porque es toda en Coreano. Hay varias maneras de decirlo. Yo os enseño una y a partir de esta un par de variaciones sin perder el significado. Una sería... Chulgón songtanjol deseo. Chulgón songtanjol deseo. Chulgón viene del verbo chulgopta, que significa ser alegre, estar contento, digamos que lo mismo que Merry. Songtanjol es Navidad en coreano. Viene de la palabra songtan, que es nacimiento sagrado, y jol, que se utiliza para temporadas o celebraciones, fiestas. Teseo es el verbo te da, que es convertirse o realizarse, junto a la gramática seo, para pedirte que sea de esa manera. Toda esta frase se traduciría como que tengas una feliz Navidad. Una de las variaciones sería por el verbo. Podemos cambiárselo por boneda, pasar el tiempo. Chulgón songtanjol boneseo. La gramática es la misma. También podemos hacerlo cambiando el adjetivo por enbokkan, que es feliz. También se entiende. En bokkan songtanjol boneseo. Me gustaría que buscarais por internet esta misma frase. Veréis que hay muchas postales y dibujos felicitando la Navidad. Si tenéis cualquier duda, pregúntadmela en los comentarios. Espero que haya quedado claro y no olvidéis felicitar a nadie. Bueno, yo también os deseo una feliz Navidad. Chulgón songtanjol deseo. Más información, chulgón. Más información Más información Más información